Bueno, pues como todo lo que empieza, termina, ahora nosotros también vamos a despedirnos con una canción que en todos los escenarios donde nos hemos presentado siempre nos despedimos con este canto y pues aquí no va a ser la excepción, nos sentimos contentos de poder Bueno, pues vamos a cantarles otra canción y luego ya pasamos a despedirnos, esta canción se llama, no sé por qué, esperamos que les guste, nosotros quisieramos poder seguir complaciéndolos y si tanos se casan, tanos se aburren, pero por cuestión de tiempo, pues también ya vamos a, estamos casi despidiéndonos, esta canción se llama, no sé por qué A esa mujer me adoro, no sé por qué, yo la adoro por mentirio Como abrió, cercano a mi martillo, cercano el fuego, que una gente puede decir oiga, yo no sé por qué, yo la adoro por mentirio Y una peseta Se la llevo a mi querida Que en toda esta preferida hay la querida, que en esa hay espada. Sabido que el hombre gran sabiduré tiene su mujer, aparte de una querida. A los hombres le tendremos un amor de la mujer, aunque nos cuente la vida. Las mujeres se componen las canciones, ellas son causa de que el mundo no es en paz. Muchas gracias. 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 Gracias.